A este encuentro, esta posibilidad de volver a escudriñar la palabra del Señor, seguimos nosotros avanzando en nuestro estudio y esta noche vamos a empezar entonces con la lectura de un salmo para continuar con este ambiente de oración en el que ya hemos entrado con la ministración también que nos ha hecho Cristian para entrar en esta sintonía con la palabra del Señor vamos a escuchar el salmo 132 que es un salmo que tiene que ver mucho con lo que queremos meditar en esta noche en torno a los libros de Samuel en el Antiguo Testamento Salmo 132 El juramento hecho por Dios a David Dice el salmista Señor tenle en cuenta a David todos sus esfuerzos Él hizo al Señor este juramento Esta promesa al fuerte de Jacob No entraré bajo el techo de mi casa No subiré a mi cama para descansar No daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados Mientras no encuentre un lugar para el Señor Una morada para el fuerte de Jacob Oímos hablar del arca en Éfrata La encontramos en los campos de Yaar Entremos en el lugar de su morada Postrémonos ante el estrado de sus pies Señor ven al lugar de tu reposo Tú y el arca de tu poder Que tus sacerdotes se revistan de salvación Y los que aman den gritos de alegría Por amor a David tu siervo No rechaces a tu ungido El Señor hizo a David un juramento Una promesa que no se retractará A un descendiente tuyo colocaré en tu trono Si tus hijos guardan mi alianza Y los decretos que les he enseñado También sus hijos se sentarán Sobre su trono para siempre Pues el Señor ha elegido a Sion Ha querido vivir en ella Este será el lugar de mi reposo para siempre Aquí quiero habitar Haré crecer sus provisiones Sin medida A sus necesitados los saciaré de pan Revestiré a sus sacerdotes de salvación Y a sus fieles Que darán gritos de alegría Allí suscitaré a David un vastago Daré un descendiente a mi ungido A sus enemigos los cubriré de vergüenza Pero a él lo colmaré de esplendor Salmo 132 Muy bien Todos le pusieron atención al Salmo Y lo siguieron ahí en sus Biblias también Cierto Salmo 132 No lo vayan a perder de vista Porque es como El Contenido central En este Salmo 132 De lo que Vamos a hablar esta noche Digamos que la enseñanza central De todo lo que vamos a decir hoy en nuestro encuentro Está en este Salmo Los que toman nota por ahí Ahí a un lado de donde pusieron Salmo 132 Pongan entre un paréntesis Segundo libro de Samuel 2 Samuel Capítulo 7 Bueno 2 Samuel Capítulo 7 Y ahora Más adelante Entonces veremos por qué Ahí está como la clave A lo que queremos llegar en esta noche Bueno Muy bien Les había dejado una tareita yo a ustedes Que leyeran una parte del libro de los jueces La historia de quién De Sansón ¿Qué leyeron de esa historia? A ver ¿Qué les quedó? ¿Qué les pareció simpático? Simpático no digo gracioso Sino como especial ¿Qué les llamó la atención de ahí? Para que pasemos a El libro de Samuel ¿Conocían ya la historia de Sansón o no? ¿Si la conocían? Con tantos detalles No, cierto Es que son varios capítulos Del libro de los jueces ¿Cuántos capítulos? Al menos Tres Hablando de Sansón Cuatro Y qué fue Y qué fue lo que hizo Sansón de especial O qué pasó con él En una palabrita Después me va a tocar Ponerle el examen Es por escrito Estoy viendo Estoy viendo que me va a tocar Preguntarles Es por escrito más bien Derrotó a los filisteos ¿Y cómo los derrotó? A punta de fuerza ¿Cierto? ¿Con una qué? Con una quijada Cierto Pero simplemente para mostrar Cómo Es Dios El que daba el poder A esos jueces ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos En el Encuentro pasado Yo les quiero llamar La atención en eso Sobre una cosa Ya no les voy a preguntar Más el examen Otro día se los voy a hacer Escritos Pero el que lo pierda No saca mala nota Y el que lo gana ¿Qué se gana? Una Biblia Virtual Muy bien ¿Qué termo? Ustedes Van a ver Van a ver Cómo es lo de la Biblia Virtual después Van a ver Qué es en serio Bueno Entonces Les decía yo Que les quería Llamar la atención Sobre una cosa A propósito De Sansón Hoy hablaremos Por ejemplo Un poquito de David Más adelante Y es lo mismo En todos estos Personajes bíblicos Y eso es Lo que les voy a decir Como trayéndolo muy A nuestra actualidad Yo veo aquí Varias personas Que habitualmente Van a la Eucaristía En mi parroquia En Chipre Y me han oído Mucho decir una cosa Y es que Los santos A mí me gusta Mucho decir eso Los santos No son personas Raras Son personas Muy normales Muy Muy normales Que se dejan Llenar Del Espíritu De Dios Y que empiezan A actuar Según el Querer De Dios Estas personas De la Biblia Estos personajes Que nosotros Venimos estudiando Y que En todo el tiempo Que nos tenga Dios Aquí para hacer Este curso bíblico Vamos a seguir Es eso Hablando de personajes Porque la Biblia Está conformada Por historias La historia De El accionar El actuar De Dios Sobre un pueblo Concreto Y ese pueblo Está conformado ¿Por quiénes? Por seres humanos Por personas Nosotros somos La continuidad En la actualidad De ese pueblo Y Dios llama Y Dios llama A personas Llama A jóvenes Llama a personas Más adultas Llama ancianos Llama a hombres Llama a mujeres Con defectos Con Dificultades Pero la clave De todo Está En irse Dejando Llevar Por el Espíritu De Dios Digo todo eso A propósito De lo que Ustedes Pudieron leer Un poquito Ahí en la Biblia Sobre Sansón Bueno Entonces Estamos estudiando Los libros Históricos Dentro de los Libros Históricos Que los vamos A dividir O los estamos Dividiendo En tres Grandes Bloques Cierto Historia Deuteronomista Historia Coronista Y Y los demás Libros Históricos Cierto Donde están Los de unos Personajes Edificantes Se acuerdan Tobías Judit Ruth Y Esther Y al final Está la historia También de los Macabeos La revolución Macabea Que ahí Terminaremos De estudiar Los libros Históricos En la Biblia Bueno Es por decir Algo Porque igual En el Nuevo Testamento Volveremos Con Libros Históricos Estamos En la Primera Parte De esos Tres Bloques Que es La Historia Deuteronomista Nos faltó Un Encuentrico Para terminar Antes de Semana Santa Lógicamente El otro Jueves Pues no nos Vamos a Encontrar Aquí Cierto Porque Es Jueves Santo Y Estamos En Esa Noche Tan Hermosa De Adoración Eucarística En El lugar Donde Ustedes Vayan A cualquiera De Las Parroquias Será Ese momento Tan Especial De Adoración Nos Volveremos A Encontrar En 15 Días Hoy Entonces Ya Estudiamos Ustedes Ya Son Doctores Magister Especialistas En Josué En Jueces Y Hoy Vamos A Quedar Con Magister En Samuel Imagínense Ustedes Un Repasito Muy Breve En Una Palabra Sobre El Libro De Josué Yo Hago Eso Siempre Me Perdonan Pero Como Soy Maestro Siempre Hay Que Recapitular Para Que No Estemos Perdidos Cierto Josué Una Sola Palabrita De Josué Que Podemos Decir Una Palabrita Conquista Que Más Cumplimiento De La Promesa Que Más Alianza Un Dios Que Es Fiel Cumplidor De Aquello Que Promete Y Muy Bien Lo Que Ustedes Dijeron Conquista Promesa Fidelidad Bueno Jueces Toda La Dinámica Del Libro De Los Jueces Y Yo Espero Que Ustedes Durante La Semana Se Hayan Puesto A Leer El Libro De Los Jueces En El Libro De Los Jueces Aquí Hace Ocho Días Nos Dedicamos A Estudiar Que Un Solo Capítulo ¿Cuál Capítulo? El Capítulo Dos Y En El Capítulo Dos Quedamos Con Una Hoja De Ruta Para Leer Todo El Libro De Jueces Porque El Capítulo Dos Nos Enseña Nos Hace Como Un Sumario De Lo Que Hay En Todo El Libro Que Hay En El Libro De Jueces Una serie De Personajes Unos Que Llamamos Jueces Mayores De Los Que Hay Toda Una Historia Larga Y Hay Otros Jueces Llamados Menores A Los Que Solo Se Menciona Los Jueces Mayores Todos Tienen La Misma Dinámica Que Hay En El Capítulo Dos Y Son Cuatro Realidades Se Acuerdan Cuales Son Pecado Castigo Arrepentimiento Y Salvación No Mejor Dicho Menos Mal Que Esto Lo Graban Para Que El Obispo Vea Lo Bueno Que Enseño Yo Cierto Va Decir Esa platica No se Perdió Cierto Pecado Castigo Arrepentimiento Y Salvación Muy Bien Bueno Vamos A meternos Entonces Adentrarnos En El Libro De Samuel Yo Les Decía A ustedes La Vez Pasada Que Tanto En Samuel Como El Próximo Que Reyes En Nuestras Biblias Los Tenemos Divididos Primera Y Segunda Samuel O Primero Y Segundo Libro De Samuel O Samuel Uno Y Dos Y Lo Mismo Con Reyes Uno Y Dos Reyes Que Son Los Que Siguen Y Terminamos La Historia Deuteronomista Pero En el Estudio Que Hacemos Nosotros De La Sagrada Escritura No Hacemos Esa División Por Ejemplo Hoy En Este Ratico Vamos A Hablar De Los Dos Libros De Samuel Como Una Unidad Como Una Realidad Vamos A Hablar Del Libro De Samuel Como Cuando Usted Compra Hoy O Ve Por Ahí O En Una Biblioteca O Lo Que Sea Un Libro En Dos Tomos Cierto Es Lo Mismo Digamos Samuel Tomo Uno Y Tomo Dos Samuel Bueno Cuando Leímos Cuando Estudiamos Nosotros Aquí Josué Antes De Empezar A Estudiar El Libro De Josué Yo No Se Si Ustedes Se Acuerdan Leímos Un Discurso En La Biblia En El Libro Del De De Moisés Cuando Estudiamos El Libro De Jueces Leímos Otro Discurso En La Biblia De Quien Si 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 Cuando Leímos Jueces Leímos El Discurso De Josué Se Acuerdan Que Muy Parecidos Si Se Acuerdan De Que Se Trataba De Que Tanto Un Personaje Como El Otro Tanto Moisés Como Josué Mandados Por Dios Al Final De Sus Días Cuando Ya Se Van A Meter En La Pijama De Madera No Cuando Eso No Había Pijama De Lo Habían Inventado Cuando Ya Iban A Morir Hacían Un Discurso Y De Que Se Trataba Ese Discurso Que Era Lo Que Hacían Ahí Esto Si No Lo Van A Grabar Porque No Acuerdan Vean Una Palabrita Que Es Clave En La Historia De La Salvación Que Para Los Israelitas Es Un Mandato De Dios Por Ahí Yo Creo Que Ya Lo Dijeron Memorial Memoria Recordar Todos Los Acontecimientos De Atrás Se Acuerdan Recordar Todos Los Acontecimientos Del Pasado Pues Vamos A Leer Los Que Toman Ahí Nota Vamos A Leer En El Capítulo 12 Del Primer Libro De Samuel El Discurso De Samuel Porque En El Capítulo 12 Miren Que Leímos Al Final Del Deuteronomio Y Al Final De Josué Los Discursos De Moisés Y De Josué Porque En El Capítulo 12 Como Empezando El Primer Libro De Samuel Porque Resulta Que El Último Juez Que Tuvo Israel Se Llamó Como El Último Juez Se Llamó Samuel Y Después Del Último Juez Que Fue Samuel Que Vino Para El Pueblo De Israel Vinieron Los Reyes Si Ven Lo Bueno Acuérdense Que Estamos Estudiando Una Saga Cierto Cada Ocho Días Es Un Un Capítulo O Un Fragmento O Una Película Que Es Continuación De La Anterior Eso Es Lo Que Estamos Haciendo Nosotros Aquí Entonces Josué El Pueblo Entró A Y Como Ustedes Han Dicho Muy Bien La Conquistó Jueces Terminó La Conquista Y Se Asentaron Muy Bien En La Tierra Y Empezaron A Revolverse Con Esos Otros Pueblos Y A Caer En Pecado Cierto Y Todo Lo Que Estudiamos La Vez Pasada Ahora Vamos A Entrar En Samuel Pero Entonces Resulta Que Los Primeros Doce Capítulos Del Libro De Samuel Los Primeros Doce Capítulos Parecen Simplemente Continuación Continuidad Del Libro De Los Jueces Los Estudiosos En Biblia Los Que Se Queman Las Pestañas Día Y Noche Estudiando La Biblia En Sus Lenguas Originales Muchos De Ellos Discuten Que El Libro De Los Jueces Debería Ir Hasta El Capítulo Doce De Samuel Que No Debería Terminar Donde Terminó Sino Que Debería Haber Seguido Si Me Entienden Y Que En El Capítulo Trece Del Libro De Samuel Haber Comenzado La Historia De La Monarquía Porque Si Le Fuéramos A Poner Un Título Como Después Cuando Les Entreguemos El Material El Título Del Libro De Samuel Va A ser ese Comienzo De La Monarquía Ese Es El Título Que Le Vamos A Cada Libro Bíblico Le Vamos Poniendo Un Título Josué Conquista De La Tierra Samuel Comienzo De La Monarquía Pero Resulta Que Los Primeros Doce Capítulos Nos Hablan Para Cuando Usted Lo Lea Y En Su Biblia Nos Hablan Del Último De Los Jueces Es Como El Puente Ustedes Saben Quien Fue El Puente Entre El Antiguo Y El Saben Que Sepa Gana Otra Biblia Virtual No Como Que Moisés No Tan Atrás No Un Primo De Jesús Juan El Bautista Juan El Bautista Es El Puente Porque Porque Ahí Termina Todos Los Profetas Del Antiguo Testamento Hay Muchos Que Llaman A Juan El Bautista El Último De Los Profetas Del Antiguo Testamento Y Entra Ya Toda La Historia De Jesús De Nazaret Es Como El Puente Entre Esta Plataforma Aquí De Madera Y Allá Al Piso Y Ahí En El Paso De Lo Uno A Lo Otro Hay Algo El Puente Entre La Época De Los Jueces Y La Monarquía Fue Samuel Con La Muerte De Samuel O Antes De Morir Porque A Le Tocó Lo Vamos A Mirar Un Poquito Ahora Antes De Morir Y Entonces Ahora Vamos A Elegir Un Rey Por Petición Del Pueblo Lo Vamos A Ver A Continuación Que Es Una Historia Bonita Y Que Nos Da Una Enseñanza Muy Grande A Todos Nosotros Entonces Vamos A Leer El Capítulo 12 De Samuel Porque Del Primer Libro De Samuel Porque Es Esa Transición Hasta Ahí Llega Hasta El Capítulo 12 Llega La Historia De Los Jueces Si Usted Coge Del Capítulo 12 Hacia Atrás En Su Biblia En El Libro De Samuel Imagínense Si Fue Importante Este Último Juez Que Todos Esos Capítulos Son Dedicados A Él Todos Esos Capítulos Son Dedicados A Él Y Entonces Yo Les Voy A Poner De Una Tareita Y Esta Si Voy A Ser Muy Estricto Dentro De 15 Días Imagínense Soy un Profesor Tan Bravo Que Digo Que Va A Ser Estricto Y Se Ríen No 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 Ahorita No Se Van A Entretener Ahorita Con La Tarea Van A Mirar Después En Su Casa Van A Tener 15 Días Para Hacer Esta Tarea Van A Mirar El Capítulo 2 De El Primer Libro De Samuel Todo El Capítulo 2 No Lo Van En El Nuevo Testamento En El Evangelio De Lucas Capítulo 1 De Los Versículos 47 A 56 Los Que Nos Ven Allá En La Casa Después En El Video También Que Bueno Que Cojan Su Biblia Y Hagan Esta Tareita Capítulo 2 Del Libro Primero De Samuel Antiguo Testamento Capítulo 2 Del Primer Libro De Samuel Lo Van A Leer Despacio Despaciosito Y Luego Van A Ir A Mirar Lucas Capítulo 1 Versículos 47 A 56 Listo A ver En que Se Parecen Y a ver En que Se Diferencia Por que Les Digo Eso Por que Caí En Cuenta De Esa Tareita Que Les Iba Poner Al Final Porque Les Estaba Diciendo Que Es Tan Importante Samuel Que Bueno Ustedes Me Decían Ahora Que A Sansón Le Dedica La Biblia Cuantos Capítulos Ahí Seguiditos Dentro De ese Libro De Los Jueces Se Le Dedican Cuatro Capítulos A Sansón Pero Lo Normal En la Historia De Cada Juez Es Unos Versículos Cierto Ni Siquiera Un Capítulo Y Miren Samuel Va Desde El Primer Capítulo Del Primer Libro De Samuel Hasta El Capítulo 12 Toda Esa Historia De El Momento Histórico En Que Samuel Fue Juez De Israel Vamos A Leer Entonces Un Poquito Porque A Eso Es Que Venimos También A Nuestro Encuentro Aquí A La Biblia Se Estudia Pues Leyéndola No Es Con Mucho Mucha Teoría Y Muchas Ideas Que Yo Les Doy A 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 Los Bombardé Con Demasiadas Cosas Por Eso Trato Más Bien De Ir Despacio Y Repitiendo Para Que Nos Queden Las Enseñanzas Así Concreticas Por Eso Son Maestros Ya En Josué En Jueces Porque Tratamos De Dar Unas Ideas Que Nos Resuman Todo El Libro Miremos Lo Que Nos Dice El Capítulo 12 Que Entonces Recuerden El Discurso De Moisés Y Recuerden El Discurso De Josué Y Vamos A Leer El De Samuel Entonces Aquí Samuel Ya Está Viejito Y A Partir Del Capítulo 13 El Primer Libro De Samuel Nos Va A Hablar De La Institución De La Monarquía Empiezan Los Reyes Pero Miren Pues Lo Yo Soy Ya Viejo Estoy Canoso Y Mis Hijos Están Entre Ustedes Parecido A Lo De Moisés Y Lo De Josué O No Ya Estamos Viejos Ya Estamos Acabando Entonces Les Dejamos Aquí Como El Testamento Un Testamento Que Es Espiritual No Es Les Voy A Repartir Esto Y Esto Y Esto Sino Enseñanzas Consejos Eso Es Muy Bonito En La Biblia Porque Aparece Repetidamente Repetidamente Que Ese Personaje Bíblico Cuando Está Terminando Su Vida Le Da Como Los Últimos Consejos A Su Pueblo Como Hacen O Hacían Ya Cada Vez Menos Pero Nuestros Abuelos No Que Era De Esa Manera También Reunían Toda Su Familia Y Les Daban Como Las Últimas Recomendaciones Los He Guiado Desde Mi Juventud Hasta Hoy Aquí Me Tienen Si Quieren Acusarme Ante El Señor Y Su Ungido He Robado A Alguien Un Buey O Un Burro He Oprimido O Perjudicado Alguno De Quien He Recibido Un Regalo Para Dejarme Sobornar Si Es Así Lo Devolveré Ellos Manifestaron No Nos Has Perjudicado Ni Oprimido Ni Te Has Dejado Sobornar Por Nadie Y Él Les Dijo Testigo Son En Este Día El Señor Y Su Ungido Cuando Está Hablando Del Ungido De Quien Está Hablando Del Rey Y Quien Fue El Primer Rey Saúl Muy Bien Vamos A ver Ahora De Que Ustedes No Han Encontrado En Mi Culpa Alguna Respondieron El Señor Es Testigo Entonces Samuel Dijo Al Pueblo Es Testigo El Señor Que Susitó A Moisés Está La Parte Más Bonita Estoy Leyendo A Partir Del Versículo 7 Del Capítulo 12 Es Muy Bonito Porque Lo Del Memorial Que Estamos Hablando Siempre Que Ustedes Lean La Biblia Acuérdense Que Yo Les Insisto Mucho No Porque Ahora Estemos En El Antiguo Testamento Sino Que Yo Siempre Voy A Insistir Que El Antiguo Testamento Está Muy Lleno De Enseñanza A A veces Nosotros Nos Quedamos Solo En El Nuevo Testamento Que Es Hermosísimo Y Que Tiene Pues Toda La Enseñanza En Nuestro Salvador Pero Para Poder Entender Bien Todo Eso Por Eso Bien Aventurados Los Que Perseveren En Este Curso Porque Vamos En Orden Cuando Lleguemos Al Nuevo Testamento Eso Va A Ser Una Maravilla Miren Lo Que Hace La Biblia Continuamente Empezar A Resumir Lo De Atrás Lo Que Ya Nosotros Sabemos Que Está En Los Libros Que Ya Pasaron La Misma Biblia Nos Lo Empieza A Traer Nuevamente Entonces Miren A Partir Del Versículo 6 Lo Bonito Que Dice Es Testigo El Señor Que Susitó A Moisés Y Arón Y Sacó A Sus Antepasados De Egipto ¿Dónde Está Eso? En Que Libro Del Éxodo Y Ahora Acerquense Quiero Juzgarlos Ante El Señor Es Un Juez Es Un Juez No Al Estilo De Los Jueces Decíamos Que Nosotros Conocemos Estrictamente Sino Que Es El Intermediario Entre Dios Y El Pueblo Y El Que Lo Defiende Como Un Prócer Se Acuerdan Y Ahora Acerquense Quiero Juzgarlos Ante El Señor Recordándoles Los Beneficios Que Les Ha Hecho A Ustedes Y A Sus Antepasados Empieza A Hacer Toda Una Historia De La Salvación Cuando Jacob Bajó A Egipto Sus Antepasados Invocaron Al Señor Entonces El Señor Envió A Moisés Y A Arón Que Los Sacaron De Egipto A Sus Antepasados Y Los Establecieron En Esta Tierra Pero Ellos Se Olvidaron Del Señor Su Dios Libro De Jueces Se Acuerdan Cuál Fue El Pecado Del Pueblo Entrar En La Cumbancha Me Acordé De Un Amigo Que Después Nos Ve Por Internet Porque Ya Está Lejos De Manizales Que El Año Pasado Que Yo Dije Aquí El Termino Cumbancha Después Me Segundo Segundo Tierra Pero Ellos Se Olvidaron Del Señor Su Dios Y Él Los Entregó A Císar A Jefe Del Ejército De Hazor A Los Filisteos Al Rey De Moab Que Los Hicieron La Guerra Luego Invocaron Al Señor Diciendo Hemos Pecado Porque Hemos Abandonado Al Señor Y Hemos Dado Culto A Los Dioses Extranjeros Sálvanos Ahora Del Enemigos Y Te Daremos Culto A Ti Entonces El Señor Mandó Ayer Uboal A Barak A Jepte A Sansón Esos Son Quienes Los Jueces Si Ven Y Los Libro De Los Enemigos Que Los Rodeaban Y Pudieron Vivir Seguros Pero Cuando Ustedes Vieron Que Nahás Rey De Los Amonitas Venía Para Atacarlos Me Pidieron Que Les Nombrara Un Rey Siendo Así Que El Rey De Ustedes Es El Señor Su Dios Ojo Siendo Así Que El Rey De Ustedes Es El Señor Su Dios Pues Bien Ahí Tienen A Su Rey Que Han Elegido Pidieron Un Rey Y El Señor Les Ha Nombrado Ese Rey Bueno No Sigamos Porque Se Nos Va Todo El Tiempo Leyendo Solo Este Texto Pero Entonces Testamento De Samuel Yo Sé Que Nos Vamos A Dejar De Ver Dos Semanitas Pero Yo Quiero Que No Se Les Va De Olvidar Porque Esta Saga Continúa Y Lo Que Voy A De A Continuación Es La Clave Para Entender El Libro De Los Reyes Que Es El Que Vamos A Estudiar Cuando Nos Volvamos A Encontrar Ojo Que Le Dice Samuel Al Pueblo Les Hace Un Recuento Muy Breve De Toda La Historia De La Salvación Dios Estableció El Pueblo Cayeron Esclavos En Egipto El Pueblo Clamó A Dios Dios Mandó A Moisés Moisés Los Sacó De La Esclavitud Los Llevó Por El Desierto Los Entró En La Tierra Prometida Josué Se Establecieron En La Tierra Prometida Todo Esto Que Estoy Diciendo Ustedes Ya Lo Saben Estando Ya En La Tierra Prometida Empezaron A Pecar Empezaron A Ser Infieles Empezaron A Adorar Falsos Dioses Se Revolvieron Con Las Costumbres De Los Pueblos De Alrededor Y Les Llegó La Destrucción Pero Como Dios Es Fiel Y Es Lleno De Misericordia Les Envió A Quienes A Los Jueces Y Entonces Menciona Cuales Cierto Bueno Ahí Va La Historia Listo Ahí Va La Historia Pero Samuel Como Que No Está Tan Convencido De Que Hayan Pedido Un Rey Si Se Dieron Cuenta Como Cuando A Uno Le Hablan Echándole Vainas Ustedes Aquí Las Que Son Mamás Y Los Que Son Papás Y Los Que Somos Hijos Ah No Pues Como Usted Quiere Tal Cosa Si Se Acuerdan Ah Como Eso Era Lo Que Usted Quería Si Le Suena Eso No Eso Es Lo Que Samuel Le Dice Al Pueblo A Ustedes Querían Un Rey Bueno Ahí Les Puso Dios Un Rey Pero Ojo Esto Es Importantísimo Y Es Lo Central En Nuestro Encuentro De Hoy Y Sigue Esa Saga Cuando Entremos A Reyes Samuel Le Dice Al Pueblo Capítulo 12 Anoten Grande Ahí En Su Libreta Apuntes Ese Capítulo 12 Y Ahorita Con Otro Que Les Voy a Decir Enseguida Samuel Le Dice A Ese Pueblo Ustedes Pidieron Un Rey Y Se Habla Del Ungido Y Esta Esta Este Encuentro De Hoy Salió Muy Providencial Antes De Semana Santa Porque Ahora El Domingo De Ramos Ustedes Se Van A Acordar De Mi Jesús Entra Como Rey Allá Cierto Como El Ungido Porque Es Que Al Rey Lo Ungían Ungido Nosotros Hablamos Del Mesías Mesías Es El Ungido Eso Lo Vamos A Ir Entendiendo Cada vez Más En Nuestros En Entonces Venían En Una Cadena De Jueces Todos Los Que Hemos Venido Estudiando En El Encuentro Pasado Y Se Remata Se Concluye Con Samuel Y El Pueblo Pide Un Rey Y Entonces Samuel Dice Listo Ustedes Pidieron Un Rey Yo Que Soy Juez El Intermediario Entre Dios Y El Pueblo Vengo A Decirles Que Dios Les Va Dar Ese Rey Pero Ojo Con Esto La Vainita La Vainita Que Echa Samuel ¿Cuál Fue La Vainita Que Echó Samuel La Indirecta Eso Muy Bien Dice Ustedes Pidieron Un Rey Ahí Lo Tienen Lo Vamos A Ungir Pero El Único Rey Es Dios El Único Rey Ustedes Están Pidiendo Un Rey Terreno Se Los Vamos A Dar O Dios Se Los Va Dar Pero Nunca Vayan A Perder De Vista Que El Único Rey Es Dios Yo Como Aquellos Amigos Que Todos Tenemos Que Se Le Tiran A Uno Las Películas Cierto Ya Se Vio No 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 Vaya A Vérsela Que Es Un Maluco Vea Esto Esto Y Les Voy A Decir Cierto Santi Uno De Los Que Me Dijo El Domingo Que No Me La Fuera Ver Y Le Cuentan A Uno El Final De La Película Él Que No Vaya Les Voy A Decir Donde Vamos A Llegar En Reyes Ustedes Saben Que Paso Con La Monarquía En Israel Que Paso Que Fue Una Cosa Espectacular Vamos A Empezar A Estudiar En El Próximo En Encuentro El Primero El Esplendor De La Monarquía El Gran Rey Quien Fue Quien Fue El Gran Rey De Israel Salomón La Época Espectacular El Templo En Su Esplendor La Ciudad De Jerusalén Mejor Dicho El Curuito Y Después Que Paso Todo Se Fue Al Piso Se Acuerda Ya Vamos A Ver Se Acuerdan En Que Época Fueron Escritos Estos Libros Se Acuerdan Cuando Estaban En Que En El Exilio En El Destierro Cuando Llegaron Y Les Arrasaron Con Todo Pues Todo Eso Fue La División De La Monarquía Una Época De Esplendor Una Cosa Espectacular Dieron Es Que Tener Rey Es Lo Máximo Que Nos Pudo Pasar Reyes Terrenos Y Después Que Pasó Una Cosa Que Gracias A Dios Hoy No Pasa Y Es Que Cuando Todo Va Muy Bien Empieza A Surgir Que Luchas De Poder Envidias Ambiciones Yo Quiero Estar Por Encima Del Otro Y Hago Lo Que Sea Eso Ya Hoy No Pasa Pero En Esa Época Pasaba Mucho Cierto Entonces Cuando El Reinado De Israel Estaba En Su Pleno Esplendor Empezaron A Pelear Por Poder Y Entonces El Reino Se Dividió Entonces Ya No Era El Reino De Israel Sino Que Era El Reino De Judá Y El Reino De Israel Ya Partieron El País En Dos Y Eso Hasta Hoy Todavía Ustedes Lo Saben Que Existe Esa 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 Bendita Historia De Que Hoy Todavía Eso Allá En El Oriente Es Tremendo Y Es Desde Ahí Bueno Pero Ahí Me Estoy Adelantando Al Libro De Reyes Pero Me Adelante No Con Desorden Sino Por Lo Que Les Dice Samuel Les Dice Ustedes Están Pidiendo Un Rey Pero Se Los Vamos A Dar Pero Es Que Rey Lo Tienen Y Es Dios El Único Rey Después De Que Van A Decir Es Que Nuestro Único Rey Es Yahvé Ellos Mismos Lo Van A Decir O sea Lo Que Samuel Les Había Dicho En Este Momento Tienen Que Vivir La Época De Esplendor Y Luego La Caída La Desgracia Para Darse Cuenta Que El Único Rey Es Dios Yo Siempre Les Insisto A Ustedes Que La Biblia La Palabra De Dios Es Lo Más Actual Que Hay Eso No Es Un Cuento Eso De Que La Podemos Actualizar Lo Veíamos El Encuentro Pasado Con Lo De Pecado Castigo Que Más Arrepentimiento Salvación Y Se Acuerdan Que Seguía La Cadena Porque Volvíamos A Empezar Es Lo Miren Ese Pueblo Se Puso A Pedir Un Rey Crey Que Ahí Estaba La Panacea De Su Historia Y Luego De Que Tienen Que Sufrir Caer Al Barro Pasar Todo Tipo De Dificultades Para Mirar Hacia Atrás Y Decir No Pero Para Que Nos Ponemos A Pedir Reyes Si El Único Rey Es Dios Pero Tuvieron Que Pasar Todo Eso De Acuerdo Está Y Vamos Bien Se Entiende La Cosa Bueno Porque El Viejito Samuel Estaba Tan Bravo Diciendo Listo Pues Que Ya Estaba Muy Ancianito Entonces Capítulo 12 Del Libro De Samuel Vamos A Devolvernos Un Poquito Ahí Como Lo Acabo De Hacer Yo En Mi Biblia Vámonos Al Capítulo 8 Del Libro De Samuel Capítulo 8 Dice Entonces Del 8 Para Atrás Como Ya Les Dije Toda La Historia De Samuel Es Muy Bonita Ustedes La Pueden Leer El Primer Capítulo Nos Cuenta Como Todo El Ambiente Alrededor Del Nacimiento De Samuel Luego Viene El Capítulo 2 Que Ustedes Lo Van A Leer Solitos Y Van A Compararlo Con Lucas Luego Viene La Vocación De Samuel En El Capítulo 3 Y Sigue Ya Toda La Historia De Samuel Ahora Capítulo 8 Cuando Samuel Se Hizo Viejo Nombró A Sus Hijos Jueces De Israel Atención Mucha Atención Cuando Samuel Se Hizo Viejo Nombró A Sus Hijos Jueces Era Lo Normal Era Lo Que Hacían El Juez Hacía Que Su Descendencia Siguiera Como Con Ese Poder De Ser Mediador Entre Dios Y El Pueblo Su Hijo Mayor Se Llamaba Joel Y El Menor Abías Actuaban Como Jueces En Berse Va Pero Sus Hijos No Se Comportaron Como Él Sino Que Se Dejaron Llevar Por El Afán Del Lucro Aceptando Sobornos Cometiendo Injusticias Se Acuerdan Lo Que Dijo Samuel En El Capítulo 12 Dijo Párese Pues Aquí El Que Pueda Decir Que Yo Me Deje Sobornar O Que Yo Cometí Una Injusticia Se Acuerdan Porque Él Se Estaba Defendiendo También En Sumisión Porque Sus Hijos Lo Estaban Haciendo Quedar Mal Por Eso Todos Los Ancianos De Israel Se Reunieron Y Fueron A ver A Samuel En Ramá Y Le Dijeron Mira Tú Ya Eres Viejo Tus Hijos No Se Comportan Como Tú Así Que Nómbranos Un Rey Para Que Nos Sabe De Todo Hasta Ahí Era Como Normal La Petición Porque Los Jueces Que Iba Dejar Samuel No Eran Como De La Mejor Reputación Pero Miren Ustedes Nómbranos Un Rey Para Que Nos Gobierne Como Se Hace En Todas Las Naciones Otra Traducción De La Biblia Diría Como Hacen Todos Los Pueblos Que Hay Alrededor De Nosotros Que Significa Ser Santo Ser Separado No Tener Las Mismas Costumbres Que Tienen Los Pueblos En Cuestión De Poner Otros Intereses Por Encima De Dios Los Pueblos Que Habían Alrededor Del Pueblo De Israel Allá En El Territorio De Canaán Que Conquistaron Tenían Rey Y Ese Rey Se Creía Dios Ese Rey Que Tenía Cada Pueblo Era Visto Como Un Dios De Eso Hay Descubrimientos Arqueológicos Muy Importantes Donde Donde Aparecen Por Ejemplo Imágenes De Reyes Veneradas Como Si Fueran Dioses Entonces En Últimas Lo Que El Pueblo De Israel Quería Era Imitar A Esos Pueblos De El Rededor O Sea Que Querían Hacer Poner Su Confianza En Personas Poner Su Confianza En Reyes Humanos Eso Era Lo Que Quería El Pueblo De Israel Le Dijeron A Samuel Usted Ya Está Viejo Sus Hijos Como Que No Van A Ser Los Que Van A Seguir De Jueces Entonces Dígale A Dios Usted Que es El Que Hace Ahí De Intermediario Que Nos De Reyes O Un Rey Como El Que Tienen Los Pueblos Del Rededor O Sea Que Estaban Desconfiando Del Poder De Dios Y Querían Poner Toda Su Confianza En Reyes Humanos Como Tenían Los Pueblos Del Rededor A Samuel Le Desagradó Que Pidieran Un Rey Para Que Los Gobernara Y Se Puso A Invocar Al Señor Estamos En El Capítulo 8 Y Dice Que A Samuel Le Desagradó Y Luego En El Capítulo 12 Les Echa La Indirecta Y Les Dice Pues Como Ustedes Se Pusieron A Pedir Reyes Bueno Entonces Miren Pero Miren Esto Lo Especial Es Que Esto Es Muy Bonito Miren Lo Que Le Dijo Dios A Samuel Samuel Le Disgustó La Cosa Y Mire Lo Que Le Dijo Dios A Samuel Haz Caso Al Pueblo En Todo Lo Que Te Diga Porque No Te Rechazan A Ti Es Es Mí Dice Dios Es A Mí A Quien Me Rechazan Porque No Me Quieren Como Rey Ustedes Tienen Que Meterse Esto A la Mente Para El Próximo Encuentro Mire Lo Que Dios Está Diciendo El Pueblo Quiere Un Rey Démosle Un Rey Pero Que Conste Que Me Están Despreciando A Mi Yo Soy El Único Rey Acuérdense Que A Final Del Año Antes De Entrar Al Tiempo De Adviento Preparación Para La Navidad Celebramos En La Iglesia Cual Fiesta La Fiesta De Cristo Rey Porque Porque Declaramos Que Cristo Es Nuestro Rey Que Él Es El Rey Señor El Pueblo De Israel No Quería Que Dios Fuera Su Rey Querían Tener Un Rey Como Los De Los Pueblos Vecinos Bueno Así Se Han Portado Conmigo Desde El Día En Que Los Saqué De Egipto Hasta Hoy Me Han Abandonado Para Dar Culto A Dioses Extranjeros Y Así Hacen También Contigo Que Está Diciendo Dios Ahí Está Diciendo Este Pueblo Vea Ya Donde Los Tengo Los Saqué De La Esclavitud Los Llevé Por El Desierto Los Llevé A La Tierra Prometida Los Instale Les Mandé Jueces Para Que Los Cuidaran Los Protegieran De Los Pueblos Que Venían A Atacarlos Y Que Ha Hecho Ese Pueblo Desde El Principio Ser Infiel Ser Infiel Dios Diciendo Es Que Dios Es Un Dios Con Nosotros No Es Esa Idea Dios Por Alejano Miren El Lenguaje De Dios Yo Pongo Las Comparaciones Porque Es Lo Que Nosotros Piensen En Nuestras Relaciones De Todos Los Días Cuando A Usted Lo Defrauda Alguien En La Familia Un Amigo En Fin Y Hay Gente Que Le Dice A Usted Eso Era De Esperar ¿Les Ha Pasado? Como Es Que Dicen Las Abuelas Las Mamás Si Había Demorado Mucho Cierto Si Había Demorado Mucho Que Es Que Mamá Vea El Novio Vea Me Pegó Otra Vez Se Ha Demorado Mucho Para Volver A Pegar Ya Hacía Como Un Mes No Mentiras Pero Si Pero Si Pasa Eso No Como Que Cuando Las Faltas Son Repetitivas Eso Le Dice Dios A Samuel Le Dice Hermano Usted Que Me Preocupa Tranquilo Que El Problema No Es Con Usted Usted Ya Está Anciano Ya Está A Punto De Morir Usted Está Triste Porque Estos No Quieren Más Jueces Y Usted Va A Ser El Último Juez Pero Es Que Ahí No Está El Problema El Problema Está En Que Me Están Rechazando A Mi Me Están Despreciando No Quieren Que Yo Sea Su Rey Va A Decir Dios Dice Pero Que Hacemos Si No Es Primer Vez Me Vienen Siendo Infieles Desde Que Los Formé Todo El Camino De La Historia De La Salvación Se La Han Pasado En Esa Se Acuerdan Que Yo En Estos Encuentros Les He Dicho Ustedes Que La Historia Del Pueblo De Israel Es Una Historia De Dos Palabritas Fidelidad E Infidelidad Fidelidad De Quien De Dios Infidelidad De Quien Del Pueblo Y Miren Donde Vamos Y Ahí Seguimos Y Van A Ver Ustedes A Medida Que Avanzamos En La Palabra En El Estudio Que Es Exactamente Lo Mismo Se Entiende La Cosa O No No Lo Pierdan De Vista Porque Es La Clave De Todo Lo Que Estamos Hablando En Una Palabra En Una Palabra Cuál Es La Gran Embarrada Del Pueblo De Israel En El Libro de Samuel Pedir un Rey ¿Por qué? Porque Al pedir El Rey Están Quitando El Reinado De Dios Si Se Dan Cuenta Bueno Muy Bien Haz Caso Al Pueblo En Todo Lo Que Te Diga Porque No Te Rechazan A Ti Es A Mía Quien Me Rechazan Porque No Me Quieren Como Rey Así Se Han Portado Conmigo Desde El Día En Que Lo Saqué De Egipto Hasta Hoy Me Han Abandonado Para Dar Culto A Dioses Extranjeros Y Así Hacen También Contigo Atiende A Su Ruego Pero Advierteles Claramente Y Dales A Conocer Los Derechos Del Rey Que Va Reinar Sobre Ellos Samuel Transmitió Lo Que Le Había Dicho El Señor Al Pueblo Que Le Pedía Un Rey Y Les Dijo Así Gobernará El Rey Que Va A Regirlos Tomará A Los Hijos De Ustedes Los Pondrá Al Servicio De Los Carros De Guerra De Los Caballos Que Les Pertenecen Haciéndolos Correr Ante Su Carrosa Ese Era El Ejército De Ese Tiempo Alando Las Carretillas Del Ejército Los Empleará Como Jefes Y Capataces Los Hará Trabajar En Sus Campos Cosecharlos Fabricar Armas De Guerra Los Arreos De Sus Carros A Las Hijas De Ustedes Las Tomará Para Perfumeras Cocineras Y Panaderas Les Quitará También Sus Mejores Campos Viñas Olivares Para Dárselas A Sus Servidores Les Exigirá Los Diezmos De Las Cosechas De Las Viñas Para Dárselos A Sus Cortesanos Y Ministros Se Adueñará De Sus Siervos Y Siervas De Sus Mejores Toros De Sus Burros Para Iba A Ser Ese Rey Después El Pueblo Va Decir No No Entonces Ya No Queremos Ustedes Siguen Leyendo Ahí El Capítulo 8 Y El Pueblo Israel Va A Decir Si La Cosa Es Así Entonces No Y Que Les Va A Decir Dios No Lo Mandar Reyes Ya Había Mandado A Quienes A Los Jueces En La Historia De La Salvación Que Dios Tenía Acuérdense Que Dios Todo Lo Tiene Calculadito Ni La Hoja De Un Árbol Se Cae Dice La Palabra Sin Que No Sea La Voluntad Del Señor Dios Ya Tenía En Su Plan De Salvación En Vía Reyes Para Que En Nombre De El Gobernaran Al Pueblo Pero Cual Fue El Problema Que El Pueblo Se Le Adelantó Si Entienden Dios Les Iba Mandar Reyes De Todas Maneras No Como Los De Los Otros Pueblos Ahí Es Donde Está La Clave Del Asunto Les Iba Mandar Reyes Ungidos Por Dios Los Ungían Los Bañaban Con Óleo Para Que Quedaran Con Toda La Fuerza Y Pudieran Gobernar Y Ahí Viene La Unción Que Nos Hacen A Nosotros Hoy En El Bautismo En La Confirmación En Otras Ocasiones Es Para Tener Esa Fuerza La Fortaleza En Dios Dios Pensaba Ungir A Sus Reyes Toda Una Dinastía Para Que Gobernaran A Su Pueblo Después Vendría Otra Época Que Será La Época De Los Profetas Pero En Ese Plan Perfecto Que Tenía Dios El Pueblo Cometió El Error De Querer Imitar A Los Pueblos De Alrededor Entonces Iban Y Adoraban Como Dios Le saca Y En Cara En Ese Discurso Del Capítulo 8 Iban Y Adoraban Falsos Dioses Miraban Para Los Otros Pueblos A Ver Que Estaban Haciendo Y Ahora Resulta Que Dice No Samuel Usted Ya Está Terminando Su Vida Su Tarea Entonces Dígale A Dios Que Nos Nombre Reyes Porque Queremos Tener Rey Como Los Pueblos De Alrededor Dios Ya Quería Mandarle Rey Tenía En Su Plan Pero El Pueblo Se Adelantó Queriendo Tener Reyes Como Los De Los Pueblos De Acuerdo Está Ahí Claro En Eso Se Resume La Usted Cuando Yo Espero Que Lo Lo Que Vamos Mirando Aquí Así Un Poquito Que Usted Durante La Semana Vaya Y Oje Ese Libro Por ejemplo Yo Espero Que En El Libro De Jueces Ustedes Hayan Mirado Las Historias Del Pueblo De Israel En El Transcurso De Esos Diferentes Jueces Ahora Que Tarea Tiene Mirar El Libro De Samuel Va Volver Al Capítulo Mirar El Segundo Libro De Samuel El Segundo El Capítulo Siete El Capítulo Siete No La Hemos Pasado Hablando Aquí Hasta Ahora De Un Personaje De Quien De Samuel Bueno No Vamos A Sintetizar Así Porque Hoy No Hoy No Nos Podemos Demorar Mucho Porque El Padre Tiene Otro Compromisito Todavía Por Hacer Esta Noche Todavía Una Celebración Eucarística Ahora Más Tarde Vamos A Resumir Muy Brevemente La Cosa En Los Dos Libros De Samuel Aparecen Tres Personajes Tres Porque Se Llaman Libros De Samuel Porque Durante Mucho Tiempo En La Historia De Estudios Bíblicos Se Dijo Que Los Había Escrito Samuel Antes De Morir Lo Que Pasa Es Que Eso Hoy Hay Que Decir Que Es Imposible ¿Por Que Muy Fácil Porque Hay Acontecimientos Que Sucedieron Después De Samuel Todo Lo Que Hay Después Del Capítulo 12 O Un Poquito Más Adelante Del Primer Libro De Samuel Ocurrió Después De Que Samuel Ya No Estaba Entonces Es Muy Difícil Que Hubiera Venido Desde El Otro Lago A Escribir Cierto Bueno ¿Por Que Se Le Dejó Ese Nombre Muy Fácil Porque Si Es Un Protagonista Mire Que Hoy Estamos Estudiando El Libro De Samuel Y Llevamos Aquí Ya Una Hora O 40 O 50 Minutos Hablando Solo De Samuel Solo De Él Entonces Es Un Protagonista Del Libro Pero Hay Otros Dos Protagonistas Otros Dos ¿Quiénes Son? Tranquilos Que No Vamos Hablar Una Hora De Cada Protagonista Saúl Y David Saúl ¿Quién Fue? El Primer Rey Con Entonces Usted Coge Su Biblia Tranquilos Que Ya No Vamos A Leer Más Yo Les Voy A Resumir Usted Coge Su Biblia Y En El Capítulo 13 Empieza La Historia De Saúl Y Empieza La Historia De La Monarquía El Primer Rey De Israel Y Fue Un Rey Que Empezó A Hacer Las Cosas Bien El Pueblo Que Era Gran Enemigo De Israel En Ese Tiempo Ustedes Saben Cómo Se Llamaba Los Filisteos Esos Filisteos Le Hicieron La Vida Imposible A Israel En Esta Época En Cual Época Estamos Siglo XI Antes De Cristo Mil Mil Setenta Al Novecientos De Tenta Acuérdense Que Vamos De Para Atrás Mil Setenta Novecientos De Tenta Más O Menos Por Ahí Mil O Sea Cien Años Historia Que Nos Cuentan Los Dos Libros De Samuel Entonces En Esa Época Las Grandes Potencias Que Habían En Ese Tiempo Estaban Siendo Menguadas Habían Disminuido Mucho Los Que Más Fuerza Tenían Eran Los Filisteos Y Eran Vecinos De Canaán Ahí Donde Estaba El Pueblo De Israel Y Los Molestaban Como Cuando Usted Tiene Un Mal Vecino Eso Se Les Llevaban El Arca Ustedes Lean Ahí En El Libro De Samuel Se Les Llevaban El Arca La Secuestraron Después Se Las Devolvieron Entonces Saúl Y David Cada Uno En Su Época Llegaron Y Fueron Grandes Vencedores De Ese Pueblo Filisteo Entonces Por Eso La Gente En Un Principio Los Quiso Mucho Saúl Hizo Un Reinado Relativamente Bueno Pero Yo Les Estoy Resumiendo Todo Lo Que Dicen Los Dos Libros De Samuel Así Muy Por Encima Pero Que Pasaba Ellos Tenían La Unción Dios Los Mandó A Ungir Tanto A Saúl Como A David Pero Llegaban Momentos En Que Ellos Eran Infieles A Dios Caían En El Pecado De Infidelidad Desobedecían El Plan De Dios Se Salían Del Plan De Dios Y Entonces Les Volvían Como A Surgir Entonces Tres Personajes Samuel Saúl Y David Samuel Ya Todo Lo Que Hemos Dicho Último Juez Y La Transición Saúl Importancia Primer Rey David Importancia ¿Cuál Será La Importancia De David ¿Cuál Será David Se Después De David Vamos A Estudiar En El Libro De Los Reyes A Salomón Entonces Salomón Es La Panacea Del Reinado De La Monarquía Pero Como Dicen Por Ahí No Hay Segundo Sin Primero Cierto Entonces Para Salomón Poder Haber Hecho Todo Lo Que Hizo El Que Le Allanó El Camino Fue David Entonces Conquistó A Jerusalén Se Metió A Jerusalén Tuvo La Idea De Lo Que Leímos En El Salmo Por Eso Leímos El Salmo Inicial Que Salmo Leímos Y Que Dice Ahí David Insiste El Salmista Dice Es Que David Estaba Empeñado En Construir Una Casa Para Dios Se Acuerdan Y En Construir Una Casa Para Dios Y Para El Arca De La Alianza Esa Casa Es Cual El Templo De Jerusalén Que Quien Lo Va A Construir Salomón Pero Quien Fue El Autor Intelectual David Fue El Que Empezó Con El Cuento Cierto Entonces David Se Mete A Jerusalén Y Pone A Jerusalén Como Para Que A Futuro Sea La Capital Del Imperio Israelita Y Empieza A Soñar Con Que Ahí Van A Tener Todo Su Gran Poder Y También Empieza A Soñar Con Que Hay Que Construir Ese Templo Majestuoso Para Dios Y Entonces Vamos A Mirar No Lo Vamos A Leer Pero Ustedes Después Van A leer Segunda Samuel Ya Les Dije Cierto Capítulo Que Siete Es Muy Bonito Porque Es Que Lástima Que El Tiempo No Alcance Porque Es Lo Que Se Llama La Profecía De Natán David Recibe Del Profeta Natán Un Anuncio El Domingo De Ramos Que Es Lo Que Sale A Gritar La Gente A La Calle Viva El Rey Osana Todo Eso Y Como Más Lo Llaman Hijo De De David Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Osana Que Osana Es Como Bienvenido Pues Como Que Alegría Al Hijo De David Para Poder Entender Eso Que Todos Salimos A A Clamar El Domingo De Ramos Hay Que Leer Y La Gente No Lo Lee Pero Ustedes Ya Si Porque Son Maestros En Samuel Hay Que Leer Dos Samuel Siete Usted 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 Va a Leer Antes Del Domingo De Ramos Dos Samuel Siete Que Le Promete Natán O Que Le Anticipa Natán A David En Dos Samuel Siete Le Dices Que De La Descendencia Suya Va A Venir El Verdadero Y Único Mesías El Salvador El Que Va A Liberar Al Pueblo De Toda Opresión Y Pasaron Muchísimos 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 Años Hasta Que Llegó Quien Jesucristo De Toda Esa Descendencia De David Si Ven Lo Bonito Entonces Ya Fue Profetizado O Fue Anunciado Jesús En Segunda Samuel Siete Si Ven Se Entiende La Cosa Bueno Hoy Este Tema Es Yo Sé Que Es Un Poquito Pesado Entonces Vamos A Dejar Ahí Pero Si Se Entiende Tres Personajes Centrales En Esta Saga Samuel Saúl Y David Quedémonos Con Esto Quedémonos Con Esto El Pueblo Terminado El Periodo De Los Jueces Le Pidió A Dios Un Rey Cuál Fue El Pecado Que Querían Asemejarse A Los Pueblos Del Rededor Dios Les Mandó Ese Rey Y Luego Los Reyes Siguientes Pero Luego Va A Venir El Ocaso De Esa Monarquía Que Es Lo Que Estudiaremos En Nuestro Próximo Encuentro De Acuerdo Claro Muy Bien En Que Época Se Desarrolló Esta Historia Siglo XI Cuando Fue Escrita Fue Perfeccionada Y Pulida Y Última Edición En El Destierro No Les Olvide Listo La Primera Parte Se Escribió Allá En Esa Misma Época Cuando El Esplendor Del Reinado Luego Por En El Siglo VIII Le Agregaron Más Porque Se Empezaron A Acordar De Todo Lo Que Habían Vivido En El Inicio De La Monarquía Y Luego Cuando El Destierro Buscando La Razón Por La Cual Habían Caído En El Destierro Escribieron Ya Como La Obra Total Listo Tarea Mirar Segundo Capítulo Del Primer Libro De Samuel Y Compararlo Con Lucas Que Uno Muy Bien Vamos A ponernos De Pie Y Escribieron